Haz las cosas a derechas y a izquierdas. Una tortita, dos tortitas, tres tortitas. ¿Habéis dicho tortitas? Acabo de hacer unas cuantas. Aquí tienes, Coby. Coge. No se te olvide echarle la miel. Me encantan las tortitas. ¿Te gustan mucho más que los dinosaurios? ¿Dinosaurios para desayunar? ¿Te gustan así? ¿O tal que así? Me gustan tantísimo que si estuviera en una isla desierta, solo comería tortitas. Pues si no vas a comer otra cosa, entonces la isla entera tendría que estar hecha de tortitas. ¿Una isla de tortitas? ¡Ese sería el mejor lugar del mundo! ¿Y allí viven dinosaurios? A lo mejor. Pero tendrías que compartir las tortitas. Entonces mejor no. A lo mejor la isla de las tortitas tiene un volcón de chocolate calentito. Y no solo eso. Las playas podrían ser de azúcar moreno. ¡Hala! ¡Qué pinta tan rebuena! A ver si vamos algún día. ¿Por qué no vamos ahora? ¡Vamos chicos! ¡A buscar la isla de las tortitas! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vale, sí! Nos vamos de aventura. Podéis venir también. Una aventura especial. Pero antes cantaremos esta canción. ¡Esta canción! Nos vamos de aventura y nos llenan de alegría ¡A la aventura! ¡Allí nos vamos! ¡Estáis todos invitados! ¡Eh, chicos! ¡Esperad! ¡Va a ser súper bien! ¡Had el barco segundo de a bordo, Coby! ¡Arr! ¿Estás listo para la aventura? ¡Arr! ¡Claro que sí, Capitán Eddy! ¡Arr! ¡Papapapirata! ¡Papapapirata! ¡Arr! Ojalá sea verdad que la isla tiene un volcán de chocolate caliente y playas de azúcar moreno ¡Mantequilla a la vista! ¡Cuidado! ¡Mantequilla a la vista! ¡Cuidado! ¡Mantequilla a la vista! ¡Fuera, loros! ¡Fuera! ¡Fuera, loros! ¡Fuera, loros! ¡Fuera, loros! ¡Vaya tacos de mantequilla! ¡Fuera, loros! ¡Fuera, loros! Esto es lo que yo llamo que te respalen los problemas ¡Suerte que vas al timón, Eddy! ¡Eddy! ¡Toma, esquís acuáticos! ¡Coby, coge el timón! ¿Yo? ¿Llevar el timón? Pero yo no sé Eddy, ¡tú eres el capitán! Va, solo hay que girarlo. Si Sophie dice derecha, a la derecha. Y si te dice izquierda, a la izquierda. ¡Muy fácil! ¡Hasta luego! ¡Pero, Eddy! ¡Tú sigue las indicaciones de Sophie! La izquierda es... a ver... ¿aquella? ¿O esa es la derecha? Nunca recuerdo cuál es cada una. ¡Navegamos hacia la mantequilla! ¡Y parece pegajosa! ¡Rápido! ¡A la izquierda! Entonces tengo que girar... hacia acá. ¡No! ¡No! ¡He dicho a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Supongo que era esa! ¡Supongo que era esa! ¡Supongo que era esa! Vais a estar repitiendo todo lo que diga, ¿verdad? ¡Todo lo que diga! ¡Todo lo que diga! ¡Todo lo que diga! ¡Venga, pájaros! ¡Largo! ¡Oh, no! ¡Parece que la isla de las tortitas está rodeada de manteberbs! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido, Coby! ¡A la derecha! ¡Ay, madre! ¡A ver si acierto! ¡Coby! ¿Pero qué haces? ¡Vamos directos hacia la isla de las tortitas! ¡Nos espachurraremos! ¡Como una tortita! ¡Inquierda y luego derecha! ¡Inquierda y luego derecha! ¡Basta! ¡No me confundáis! ¡Me cuesta mucho distinguir una de otra! ¡Distinguir una de la otra! ¡Distinguir una de la otra! ¡Shh! ¡Os van a oír mis amigos! ¡Distinguir una de la otra! ¡Distinguir una de la otra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esto es una chulada! ¡Coby! ¡No sueltes el timón! ¡No sueltes el timón! ¡No sueltes el timón! Ha sido un poco movidito, pero ha molado ¿Qué es lo que pasa? Nuestro barco está en peligro Y a Coby le doy las indicaciones, pero no hace ni caso Por las barbas de Neptuno Que no sé qué narices de pirata le está pasando No lo sé, Sofie Pero voy a averiguarlo ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quieres que te ayude, Coby? ¡Distinguir una de la otra! ¡Distinguir una de la otra! ¡Vaya loros más bobos! ¿Qué es lo que están chillando? ¡Distinguir una de la otra! ¿Distinguir una de la otra? Están hablando de mí Vale, lo reconozco Me cuesta mucho distinguir la izquierda de la derecha Pero, Coby, no te sientas mal Para ti es fácil decirlo A vosotros no os cuesta saberlo Si te da miedo preguntar, no aprenderás nunca Que no te recorte Que mal está A todos los niños les pasa Te cuento un secreto Los cordones no me sé atar Espera ¿No sabes atarte los cordones? Siempre te pueden ayudar Ayudar Tan solo has de gritar Gritar Yo te voy a comprender Entender Mi mano te daré Daré Gracias por decírmelo Pero, Coby, tú lo haces todo bien ¿Eso es lo que querés? Noto los cordones en la becedaria Yo sé por el tobogán grande es de bajar Dejan dormir Mi secreto es Aunque no haya oscuridad Siempre te pueden ayudar Ayudar Solamente has de gritar Gritar Mis amigos lo entenderán Entenderán Y la mano me darán Siempre te pueden ayudar Ayudar Solamente has de gritar Gritar Yo te voy a comprender Comprender Y la mano te daré Daré Gracias, chicos No tenía ni idea De que vosotros también necesitabais ayuda Sois unos grandes amigos ¡Grandes amigos! ¡Grandes amigos! ¡Ah! ¡Grandes amigos! Oye, Coby ¿Me ayudas con el barco? Por supuesto Digo... ¡A la orden, Capitán Eddy! Destino ¡La isla de las tortitas! ¡Tortitas! 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 Y ahora... ¡La fiesta del baile de Tessa! Muy bien, chicos Seguid mis pasos Nuestro primer paso Es girar a la derecha Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Es genial y no marea ¡Eh, Coby! Esta es la fiesta del baile de Tessa No la fiesta de quedarse quieto Y con cara de pasmado Es que verás, Tessa Vale, parad Lo que me pasa Es que aún no distingo La izquierda de la derecha ¿Puedes ayudarme? Me alegra mucho Que me preguntes ¿Y sabes qué? Que sé Cómo puedo ayudarte Levanta las manos Y lo entenderás A tu una Y con la izquierda La otra es la derecha Hago una Y con la izquierda Ahora lo entendí Ya distingo Izquierda y derecha Es muy fácil ¡Sí! Gracias, Tessa De nada Ahora a bailar Al estilo de Tessa ¡Hacer una conga! Venga, chicos ¡Konga a la izquierda! Venga La izquierda es por aquí Esto es hacer las cosas a derechas Y también a izquierdas ¡Konga! 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 ¡Konga!